No sabrás, nunca sabrás Lo que es por mí, no sabrás Ya será No podrás Nunca entender Lo que es amar y lo que es de Tus labios que quedan Tus besos que me crian Y que torturan mi razón Sé que me hacen bien Y que me sienten Hechos de pasión Está Clavada en mi vestido en el latín Amarás amor de mi siguiente Te adoro cuando estás sin Te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te siento Dulce vida de mi vida Así te quito Solo mía Siempre mía Tengo miedo de perderte Tengo miedo de perderte Pensar que no es verde ¿Por qué te amo tantal? ¿Por qué me abresandras? Si en cada beso te siento Con el pasare Sin embargo me atorarme Porque más sangre me llevo Y de cada instante me pide diamante, quiero tus labios besar. Tengo miedo, tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brota es por el que me vuelves a esperar, si en cada beso te siento desbastada. Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo, y a cada estante me diría antes, y quiero tus labios besar. Te quiero, te quiero siempre, así que estás lavada en ti, como un puñal en la tarde, y al siguiente impasionante plazo de ansiedad, quiero en tu brazo morir. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y hasta siempre.